¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón y el día de hoy les quiero compartir una noticia muy importante que varios de ustedes me han estado consultando internamente y es ¿Cuándo se estará publicando o compartiendo el plan operativo que el señor Luis Luz Uriaga aprobó el pasado viernes once de noviembre? Muy bien, en estos momentos estamos en la página oficial de Facebook de la Asociación de Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú. Muy bien, la última noticia que ha sido publicada justamente fue ese mismo día viernes once de noviembre indicando de que el señor Luz Uriaga exigía que se incluya en el presupuesto el dinero para el pago del Fonav. Entonces, respecto a este tema del Fonavi que es más que todo la aprobación del reglamento, el señor Luz Uriaga ha indicado de que esta semana, ok, iniciando el lunes, entre estos días se iba a publicar este plan operativo de manera oficial para que todos los fonavistas puedan tener en cuenta cuáles son los procedimientos administrativos a realizar. Ya sabemos que yo he estado solicitando mi ayuda, mi asesoría a las personas que justamente necesitan este favor para poder iniciar sus trámites, ¿no? Y ya también indiqué de que cualquier duda que puedan tener podamos agendar una cita, una asesoría remunerada, en todo caso yo haga todos los trámites a mano, es decir, que yo inicie este trámite. Pero si tú necesitas solamente una asesoría, una orientación de cómo llenar los documentos, no hay ningún problema, también lo podemos hacer. Pero la cuestión es que en esta semana se estará publicando esta guía oficial o este plan operativo, procedimiento operativo, como lo quieran llamar, para poder tener en cuenta cómo realizar de manera correcta la acreditación de los aportes, sustentar cancelación de pago de deuda en el banco de materiales, solicitar el formulario de reconsideración de aportes, inscribirse como solicitante para recibir el dinero en caso el Fonavista haya fallecido, etcétera. Y muchos casos más. Muy bien, pero por el momento estamos a la espera de que Luis Lozoriaga en esta semana, a partir del día lunes, esté publicando de manera oficial y compartiendo con todos nosotros ese plan operativo. Y también hacerles recordar de que por el momento yo les puedo estar brindando estos formatos de que tiene que ver con la esquela de observaciones de la Secretaría Técnica del Fonavi, este documento importante que es el formulario número ciento diez reconsideración de aportes y solicitud de verificación de aportes adicionales. Ojo, si un Fonavista ya se ha registrado anteriormente y ya cobró un adelanto, ya no es necesario que se vuelva a hacer estos procedimientos porque el Fonav ya tiene su información. Esto es más que todo para los que se van a inscribir por primera vez. Así que de igual manera yo le puedo estar compartiendo estos documentos y yo lo voy a hacer mediante dos maneras. Me pueden escribir a mi correo, como podemos ver acá, ¿ok? A mi correo luistribucontable1 arroba gmail.com o a mi número de celular 977-411-819, ¿no? Repito, correo electrónico luistribucontable arroba gmail.com y mi número de WhatsApp 977-411-819. Muy bien, este es el único canal oficial que transmite información verdadera sobre el tema de la ONP y el Fonavi. Sí, porque ya me han estado indicando de que hay otros canales que han estado mandando información errónea de unos bonos de la ONP sobre más que todo el día de pago del Fonavi. No se preocupen que ya en estos días lo estaremos haciendo públicos para que aprendan a diferenciar cuáles canales son oficiales y cuáles canales no lo son. Sin más, yo me despido. Si desean los documentos ya saben dónde escribirme. Cualquier nueva información en esta semana apenas se comparta este esta guía o este plan operativo oficial lo estaremos también publicando en el canal. Sin más, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau. Chau.